Voy llegando a la ciudad de Pichadero, en el departamento de Rivera, bien al norte de la patria, porque me dijeron que hay un bailongo bocato di cardenari, y creo que tengo unos amigos ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya terminamos o todavía no arrancamos? No, hace horas que arrancamos. Ah, ya liquidaron todo. ¿Qué tal, unos panchos? Sí, con panchos. Unos panchitos con arroz. ¿Así que liquidaron todo? No, falta todavía. Ah, ¿todavía te va a quedar hasta la salida? Sí. Acá el hombre de la boletería. Sí. Tiene que trabajar la entrada, me parece. ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Todo bien, mucho gusto. Me alegro. ¿A cuánto está la entrada? 100 pesos. Ah, 100 pesitos. Esto lo va, ¿viste? Barato bien barato. Baratito, baratito. ¿Y cómo venimos hasta ahora? Muy lindo está, por ahora está entrando. ¿Hay gente? Hay bastante gente. Ah, que te entra gratis. ¿Sí? ¿En cámara no, vos? No, yo solo. Ya escuchaste, Rafa, vos no. El que entra gratis soy yo. Gracias, maestro. Bueno, voy a entrar. Quedate acá afuera, Rafiki. Vos no podés entrar. No, no tengo. ¿Quién paga la entrada? De ella. ¿La morocha? Sí. ¿Ella paga? Sí. ¿Lo cobró hoy? Sí. Estamos medio accidentados. No, está clarito. Está clarito. ¿Tiene de adentro o no entró todavía? No, no entró todavía. ¿No entraste todavía? No, no, ahora sí voy a entrar. Ahora va a entrar. Sí, el mango sale la entrada. Y bueno, vamos a entrar igual. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muy bien, por ahora, muy bien. Me dijeron los muchachos de la cantina que tenía entrada gratis. Ah, bueno, si tiene entrada gratis, puede pasar. Con el camarógrafo también. ¿Y el muchacho también? No, el productor no. Ah, perfecto. El pelado que paga. Dale, Rafa, que te conseguí entrada. Mandate. Yo voy atrás tuya. Sí. No, 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 no. Acá no te puede cuidar. No, el chadero no es fácil. Acá le da la espalda a uno y... No, 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 no. No haga tanta propaganda porque se va a estar igual. ¿Está hablando portugués? No. No haga tanta propaganda porque se va a estar igual. No, no habla portugués. Está mamá o no, mamá. ¿Cómo anda, maestro? ¿Haciendo barra con la rubia? Ah, la rubia está terrible. ¿Y la jurisa? ¿La jurisa? Como té de ajo fuerte todas. No escucho nada. ¿Vos? Sí. ¿Acá o acá? Ninguno. Ah, ninguno. ¿Y vos? Menos. Pensé que estaba todo cocinado, pero la estamos peleando todavía. No, estamos peleando. Amiga, amiga nomás. ¿Estamos en carrera todavía? Sí, estamos. Estamos en un raíz medio largo ahí. ¿Venís corriendo hace un lote de tiempo? Sí, ya está. ¿Y cómo venimos? Venimos bien. ¿Hay chance de ganarlo? No hay chance de ganarlo. Así te quiero, papá. Hay algunas parejas de baile ya armadas. Y después tenemos... ¿Cómo anda, maestro? Bien. ¿Estamos mirando el territorio? ¿No queda otra? Estudiando la situación. ¿Para quién vino de lejos? Hay que mirar a ver qué hay. Ah, vos venís de lejos. Colonia del Sacramento. De Colonia del Sacramento te viniste. Estás lejos. Tenés que tener cuidado, ¿viste? Porque acá no solo se enojan los novios, sino también los exnovios. Ah. ¿Pero para qué hiciste la ceña? ¿Cómo le haces? ¿De acá parado? Obvio. Bimpeando ahí, estudiando el territorio. Estoy bichando algo, sí. ¿Y qué hay? Ah, hay cosas buenas. ¿Hay cosas buenas? Ah, hay cosas buenas. Ya la tenés junada. Ah, sí, más o menos. Cabeceo rápido el amigo, ¿eh? Le resultó la seña al amigo, ¿viste? Pégate una cabeceada vos a ver qué sale. Vero, Verónica. ¿No sos Verónica? No. Porque viste que el amigo vino y escribió acá. Verónica, pero no sos vos. No. Si viene uno y te pone Laura, bailás ahí. Escúchalo, escúchalo. Escúchalo. Sí. Escúchalo, escúchalo. 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 Sí, soy de bichadero. Pero viene gente de afuera, ¿no? Vienen algunas gurisas de afuera. Se pone lindo. Claro. Digo, no tan solo las gurisas, sino la gente que nos gusta a nosotros. Esperame un segundo. ¿Le escribiste en el vidrio? No, no. ¿Le escribí en el vidrio? Yo tendría que poner una agencia matrimonial, te lo juro. Mirá cómo están. Mirá el flaco de Colonia. Cabeceo, pink. El amigo ahí, le pasé el pique. Pumba. Bien, ¿eh? Mariccioli. Reíte. Mirá cómo la mueve. Mirá qué linda pareja tenemos acá. Cómo baila el hombre. La tiene. Es medio alto para ella y la tiene media colgadita, pero la trata con cariño, ¿eh? Lindo. Un disparo al corazón. Mirá cómo se mueve el amigo. Tiene cuatro para él, ¿no? Este debe ser estanciero de acá a la vuelta. Tenés cuatro para vos, ¿viste? Hay gente que está buscando mujeres y vos tenés cuatro. Es hermana, es prima, es amiga y es parcera. ¿Qué diferencia hay entre amiga y parcera? Muitas cosas, ¿eh? Muitas cosas. ¿Y con qué? Entre la amiga y la parcera. ¿Con quién te quedás? Iguala. ¿Qué haces, Colonia? Toma un trago. Toma un trago. ¿Y la compañera que habías conseguido? ¿Tiene novio? No. Preguntaste bien. Obvio. ¿Está acá el novio? Sí. Ay, te van a... Te van a dejar la cara como una torta de manzana. Voy a pasar para el otro lado, ¿se pueden? Perdóname, Pedro. Vino de Rivera, vino de Rivera. ¿Esto vino de Rivera? Ah, muñeco. ¿Vino solo? A contrabando, a puro contrabando. No, vino conmigo. En la caja de la cafeta. A puro contrabando. ¿Vos estás laburando o no? Claro, estoy a full. ¿Estás trabajando? Yo superviso la zona acá. Ah, estás supervisando. Supervisando, supervisando. Oleando todo. Como dicen. El gordo este, despacha una y chupa otra. No. Me entiendes, loco. Me entiendes, loco. Porque vos no... Ah, bueno, vos la trajiste, por lo menos. Ah, yo la traje, claro. ¿Tenemos problemas con la gurisa? ¿Decirle que trata de vivir a la clientela? ¿La está cagando a pedo la gurisa? Es un desastre. No, un desastre. Aparte dice que toma una y vende otra. Le voy a tener que dar la baja. Bueno, me voy a quedar acá dando una mano, ayudando a organizar esto, porque está bastante desorganizadito con este tipo de gente que vende una y toma otra. Pariña. Un desastre. Y para peor el amigo también, el que tiene que supervisar, mirá lo que hace. Trae la gente de Rivera y... Desastre. Está lindo el baile en Bichadero. Yo me voy a quedar acá un rato. Después me voy a dormir y volveremos a la ruta. Después una siestita.